Bueno, por si usted tenía alguna duda, la mariposa monarca también pasa por Guanajuato. De eso nos viene a hablar David Guzmán, coordinador de áreas naturales protegidas del Instituto Estatal de Ecología. Porque pues todo el mundo dice Michoacán, el Estado de México. David, gracias por venir a compartirnos esta información. No, gracias a todos por el espacio, Arnoldo. Buenas tardes. Entonces, ¿hay lugares en Guanajuato donde alguien podría estar en avistamientos de mariposa monarca? Sí, efectivamente, precisamente la intención de este monitoreo intensivo que estamos realizando y la oportunidad en este medio de hacerlo, el conocimiento, pues es difundir que este fenómeno migratorio, el mayor en el mundo, más de 4 mil kilómetros, 4 mil 500 kilómetros, hace un insecto que pesa menos de un gramo, desde el sur de Canadá y el norte de Estados Unidos hasta los bosques tan conocidos en Michoacán y Estado de México. Sin embargo, todos los esfuerzos se han estado centrando en la historia sobre los bosques. El problema en la tala, se creó una reserva de la biosfera. Si llegan ahí, ahí se estacionan un buen rato, pero en el trayecto, pues está, digamos, pernoctando en algunos lugares o descansando en algunos lugares. Y ahí está Guanajuato también. Exactamente. De hecho, esa es la relevancia que los últimos estudios nos han arrojado y que se ha puesto más atención, no solamente en el lugar de hibernación, que son estos bosques que eventualmente son algunas cuantas hectáreas donde pasan algunos meses, principalmente el invierno, diciembre, enero y febrero. ¿Es hibernación y apareamiento o solo hibernación? No, es solo hibernación. Solo hibernación. De hecho, ahorita platicamos un poquito de cuál es la característica del fenómeno, pero lo interesante de estos últimos esfuerzos es que tenemos documentado que Guanajuato es un estado muy importante en el paso de la mariposa monarca. O sea, no solamente es que lleguen a un hábitat adecuado, como son los bosques de avies en Ollamela, allá en Michoacán y Estado de México, sino que si en el camino se quedan por alguna travesura humana, pues no llegan. Entonces, mucho tiene que ver la trayectoria, que son muchos estados. Pero lo significante aquí es que Guanajuato representa el embudo de la zona de paso de la monarca desde Canadá. Viene abierto y aquí se hace. Sí, porque hay dos rutas. La ruta principal, donde más del 70% de la población de mariposa viene del centro de Estados Unidos, que entra, dijéramos, por Texas, justamente ahorita se está reportando en Texas, al sur de Texas. Está por pasar la frontera. ¿Cuánto dura la migración? Mira, la migración inicia en septiembre, de esta generación que se llama Matusalén, que dura ocho meses, que es lo increíble. Un insecto regularmente puede durar un mes, tres meses, pero esta dura ocho meses. Entonces, inicia de septiembre hasta que llega a los bosques de Michoacán en noviembre. Ahí dura hasta febrero-marzo y marzo-abril empieza el regreso. Entonces, toda esta avenida... ¿En dos meses recorren 4 mil kilómetros? Sí. De hecho, más o menos, algunas estimaciones de lo que vemos recorren al día entre 100 y 200, 250 kilómetros por día. Mucho está dado por utilizar el viento. Las rachas de viento las utilizan para poder planear. Realmente planean más que vuelan. ¿Ha habido años en que algún fenómeno meteorológico impida que llegue a alguna parte de ellas? ¿Un ciclón o algo? Fíjate que el año pasado estuvimos muy atentos en el monitoreo. De hecho, hubo toda una red nacional donde veníamos sabiendo por WhatsApp dónde venía y qué pasaba. Y de repente se perdió. Y fue la presencia del huracán Patricia, me parece, que entró a Monterrey. Y pues de repente dejaron de verlas, pasó el huracán y aparecieron. Entonces, estos bichos son tan interesantes y tan inteligentes que... Genéticamente deben haber convivido con cientos y miles de huracanes a lo largo de los... Y seguramente se encañonaron. De hecho, lo que se descubrió después fue que se encañonaron en una sierra en Monterrey cuando prevenían que llegaba el huracán y hasta que pasó salieron. Porque sí son muy sensibles estos fenómenos que pueden causar gran mortandad. Entonces, ¿qué municipios de Guanajuato? Bueno, me imagino que habitantes de Guanajuato lo habían checado antes, pero que no... era un secreto muy bien guardado. Pues era algo no conocido exactamente. Los esfuerzos que hemos hecho desde el año pasado es pues tratar de ir a las comunidades a que la gente nos diga si ha visto y si ha visto, pues que este año nos ayude reportando qué día, qué hora y qué actividad hacen, ya sea que pasen volando. Perchen, porque de repente les gusta un árbol para pasar la noche y ahí perchan muchas mariposas. O hay zonas para alimentación, en este caso flores principalmente, que es lo elemental del hábitat, ¿no? Flores que les den néctar y agua. ¿Buscan también este follaje? Principalmente zonas con gran floración, flores amarillas, el girasol, el mirasol, todas estas flores que ahorita están de temporal y por eso la importancia de cuidar esos hábitats. Esa sería nuestra gran responsabilidad. Árboles que les gustan mucho para perchar, como los pinos, como los pirules en las zonas urbanas. Y las zonas con grandes floraciones, que son donde descansan, donde se alimentan. Y hasta esos cuerpos de agua hay suficientes en el estado. Ese no es un problema, como sí lo representa más en Coahuila, ¿no? Que son zonas desérticas donde hay gente que le pone hasta bebederos. Si no nos cuidamos, por allá vamos. Según muchas noticias que hemos estado reportando. Pero bueno, David, ¿por qué municipios pasa? Mira, la ruta del centro, la tenemos identificada, que entra por Sierra Gorda. Está muy pegada entre el límite de Guanajuato y Querétaro. Jichú y Atarjea. Jichú y Atarjea son las zonas más importantes por donde entra. Doctor Mora, Tierra Blanca y Pinal del Zamorano, donde está la zona más alta de Guanajuato y donde tenemos bosques de Ollamel, que son donde hibernan. ¿Cuidados, conservados, no están amenazados? Fíjate que en la parte de Guanajuato, esa zona, como está, de hecho hay una área natural protegida estatal, como está muy marginada y está muy lejos la población, se ha conservado mejor, ¿no? Eso es un fenómeno interesante. Pero en ese lugar hay un control, es el área natural protegida de la categoría más estricta. Y viene bajando San José Iturbide, San Miguel de Allende, Comonfort. De hecho, el fin de semana tuvimos un registro de 112 mariposas monarcas en Comonfort. Y pues baja por todo Celaya, los apasionos. Unas vienen en Texas, pero otras ya llegaron acá. Eso es un fenómeno que todavía no se sabe. Se cree que algunas poblaciones pueden ser residentes. Por alguna razón se quedaron y vuelan y se incorporan o vienen unas en avanzada. Esa es la parte de información que a nivel internacional se desconoce y más en México. O sea, se van a invertir recursos en monitorearlas ya este año por parte de Guanajuato. Sí, sí, sí. El Instituto de Ecología, nuestro director general nos dio instrucciones y hemos tenido el apoyo. Ahorita tenemos un esfuerzo intensivo. Ahorita hay cinco profesionistas específicos monitoreando, sumándose a todo el equipo que tenemos en el Instituto, en Áreas Naturales Protegidas, sumado a muchas ONGs que estamos invitando y participando. Y sumados a más gente que estaremos involucrando en próximos talleres regionales donde estaremos difundiendo todo un fenómeno de la mariposa monarca en las tres regiones del estado, norte, centro y sur. Y pues finalmente esa es la ruta que viene del lado del centro. Pero lo interesante es que hay una ruta que viene de California, donde viene una población menor, pero también muy importante. Y que pasa por la parte de Sierra de Lobos, León, todo el corredor industrial. León, Irapuato, Salamanca, porque se une pasando por el Culiacán, la Gavia, Laguna de Yuriria y se conectan en Acámbaro. Acámbaro representa lo que hemos tenido en los registros como el cierre del embudo donde rumbo a Marabatío se enfilan hacia Michoacán. Entonces son los municipios donde estamos interviniendo con diferentes actividades. ¿Se podría aprovechar esto, por ejemplo, para la gente que quiera apreciar el fenómeno en Guanajuato? ¿O es tan corto el tiempo de pasada que es muy difícil saberlo? La migración fuerte nosotros la esperamos a partir de este fin de semana. Esperamos y tarda alrededor, no, tarda alrededor de dos semanas, hasta 20 días que empiezan a pasar en diferentes grupos. Estamos hablando que son más de 100 millones los que se estiman que pasan por Guanajuato. Entonces la invitación precisamente es a que estemos atentos. Es un fenómeno natural que podemos aprovechar. Simplemente dejar de estar mirando mucho hacia abajo y mirar hacia arriba, porque pasan por encima de nosotros. Guardar el celular. Sí, es un buen ejercicio, ¿no? A lo mejor para tomar una fotografía podría ser válido, pero puede ser que hasta elijan algún árbol de la ciudad de un parque perchar. ¿Cómo les impacta, por ejemplo, la contaminación atmosférica? Las ciudades como León, bueno, pues ya con un aire muy contaminado, o Salamanca, ¿no? Sí, no se han registrado impactos precisamente de la contaminación, ¿no? ¿Por qué aludan esas zonas? ¿Son tan sensibles como es que deben ser? Sí, ellas son, realmente son más sensibles a los insecticidas, que es realmente una de las preocupaciones que tienen. Que en una zona agrícola como esta, pues debe tener... Exacto. Ahorita la información que tenemos es que los herbicidas que se utilizan no coinciden, dijéramos, con la época de la migración, y no es tanto una amenaza, aunque estamos todavía... La fumigación, por ejemplo, para combatir el mosquito. Eso sí sería una gran amenaza. Esa es una preocupación en la cual estamos coordinando también. La importancia de saber por dónde pasan, qué días pasan, de tener información para tener más correlación con la Secretaría de Salud y evitar eventualmente que haya una coincidencia catastrófica, porque sí, esta es una fumigación que afectaría letalmente, es un insecto. Y también el otro tema, por ejemplo, son las carreteras. Toda la carretera, dijéramos, de León hacia Querétaro, es una carretera que es casi perpendicular al flujo migratorio, entonces en las carreteras a altas velocidades, pues se las llevan en los radiadores. Entonces también ahí ya hay unas señaléticas instaladas. A alta velocidad las debe hasta traer, porque se crean vacíos. Exacto. Ese es principalmente un problema. El año pasado en este reportaje que hubo se documentó mucho esa influencia de ese gran enemigo. Ahorita hay señalización en las carreteras federales. Y bueno, la idea es también coordinar esfuerzos con la Policía Federal para tratar de, por lo menos al momento de la migración, reducir un poco la velocidad. Pero aquí la idea es invitar a la ciudadanía a que estemos atentos, o sea, que si vemos muchas mariposas volando, pues bajemos la velocidad y colaboremos de esa manera, ¿no? Muy bien. Entonces esto está por empezar. Sí, ahorita ya estamos teniendo algunos registros, pero la migración viene y los próximos 20 días de aquí, pues ya ves, la gran tradición es que el Día de Muertos se espera como la llegada, las ánimas que... Si alguien te preguntara dónde me puedo situar para observar el paso mariposa, ¿qué le consejerías? ¿En qué parte del estado sería mejor? Tenemos mayores registros, por ejemplo, hacia el lado de Tierra Blanca, hacia el lado de Acámbaro, en Celaya, en San Miguel, es donde hemos tenido más registros. Pero la importancia de este año en Montero precisamente es que queremos tener más datos, porque el año pasado en Irapuato registramos en plena ciudad, en León también hemos tenido registros, ¿no? Entonces, la invitación a la gente es a que pueda estar atenta desde su lugar de trabajo, de convivencia, y que nos ayude reportándola. Tenemos un sitio en la página del instituto, que es ecología.guanajuato.gov.mx. Allá hay un sitio de Mariposa Monarca, y dando clic, pueden registrar desde su celular o desde una computadora su nombre, el día, la hora, y la ubicación aproximada. Si puede, se puede hacer a través de las redes sociales, de la página de Twitter y de Facebook del instituto. Pero ahí, en esta aplicación que tenemos en la página web, pueden registrar el registro de la Mariposa Monarca. Lo que estamos muy interesados este año es en tener muchos más registros de dónde pasa, de entender el fenómeno para poder empatar y llevar a cabo políticas públicas que ayuden a su conservación. Ahí falta mucha información, pero Guanajuato está siendo líder en este municipio. Los estados de esta ruta están coordinándose. Ahorita la CONAM, la Comisión Nacional de Eras Naturales Protegidas, está haciendo precisamente este esfuerzo. Guanajuato es de los estados más activos. Tamaulipas, Coahuila ya tienen trabajo previo, ya tienen incluso ellos festivales que reciben a la Monarca, que ahorita están en desarrollo. Y la idea es estar coordinando otros estados. Aquí en el centro occidente nos estamos coordinando con Michoacán y con Jalisco, pero como gobierno del estado, pues desafortunadamente somos pocos. Tres, cuatro estados los que estamos colaborando. Si tuviera esta ruta muy bien descrita y con toda claridad, podría ser una guía también para los usos de suelo, ¿no? Así es. Permitir o no permitir establecimientos y otras actividades. Exactamente, actividades industriales, parques eólicos, todas estas amenazas que eventualmente representan para la monarca, siendo, es un compromiso trilateral, que delvado incluso del Tratado Libre de Comercio, es uno de los compromisos ecológicos, esta mariposa monarca. Era uno de los símbolos del TLC, la mariposa monarca. Exactamente, ¿no? Entonces, precisamente para nosotros es bien valioso conocer el fenómeno, documentarlo, para que nos sirva para justificar toma de decisiones en términos ambientales, incluso para restringir muchos proyectos, ¿no? Muy bien, pues, Guanajuato, por si algo faltara, también tiene paso de la mariposa monarca. Y, bueno, ya está la invitación a convertirse en observador de este fenómeno y registrarlo. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Ruiles. Muy bien. David Guzmán es coordinador de Áreas Naturales Protegidas en el Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato. Vamos a platicar cuando regresemos con la diputada Arcelia González.